El cuento de hadas que Cristiano Ronaldo se imaginó en su presentación con la Juventus en la Champions League, fue un relato de terror. Amister Champions, su torneo predilecto increíblemente le dio la espalda, 30 minutos y a los calabozos por una falta que media afición futbolística no encuentra. La otra mitad, por supuesto dice que es inobjetable. Es lo que representa Cristiano, agua o aceite, el infierno o el Olimpo, y con esa terrible dualidad de ser Jesús y Barrabás al mismo tiempo, Ronaldo se cruzó con el colombiano Jason Murillo, defensor del Valencia. Empujones, pequeños roces, reclamos típicos de fútbol y roja directa. En ese momento el árbitro alemán Felix Britt fue avisado por uno de los colegiados que se colocan cerca de la portería. La primera roja de CR7 en la Champions podría dejarlo fuera de las canchas por tres o cuatro partidos, la sanción de Cristiano Ronaldo si el alemán Britt justifica la roja en el acta del partido como una agresión, Chris podría ser castigado con tres partidos de suspensión, de acuerdo con el artículo. 15 del reglamento de disciplina de la UEFA La Juventus podría presentar una prueba en vídeo que demuestre que no es agresión, y cambie la decisión del comité de disciplina de la UEFA, y Ronaldo podría tener una sanción más leve de uno o dos partidos. El caso será tratado por el comité de control, ética y disciplina de la UEFA el próximo 27 de septiembre, día en el que se anunciará la sanción definitiva. Lo más improbable será que entendieran que no merecía la roja, y no reciba ningún partido de castigo. Los tres próximos partidos de la Juventus en la fase de grupos de la UEFA Champions League son en casa ante el Young Boys, segunda jornada, y Manchester United, cuarta jornada, y ante los Red Devils en Old Trafford, tercera jornada, por lo que corre serio riesgo de no jugar ante su ex-equipo. ¡Suscríbete al canal!